¡Hey canal banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, este video es bastante rápido, es nada más informativo para decirles que mañana día miércoles voy a estar haciendo stream. Vamos a hacer un stream sobre las 50 cosas sobre mí. Así es que bueno, si quieren pasarse por ahí, voy a estar a las... yo me imagino que por ahí de las 12 de la tarde, hora del centro de México. Y bueno, ya hacen sus conversiones y tal, ¿vale? Así es que nada, los veo el miércoles a las 12 de la tarde, hora del centro de México. Y nada, adiós.